¿Qué tal comunidad? ¿Cómo están? Aquí Arturo. Hoy tenemos un nuevo vídeo y de hecho estamos grabando en una nueva cámara. Me cuentan qué tal está la realidad. Me parece que ahorita la pueden ver. Se trata de la Sony CV1 que es mucho más pequeña que la cámara que uso regularmente, que es la Sony Alpha 7S III. Vean la diferencia de tamaño. Vamos a ver si la puedo poner al costado. Esta es gigantesca comparada con la que estamos grabando ahorita. Y nada, la he comprado básicamente porque quiero hacer un poquito más de videos en exteriores. Quiero poder llevar a todos lados y llevar esta de acá uno es bastante peligroso. Estamos hablando de un costo bastante alto comparado con la CV1 que está a unos aproximadamente 800 dólares en Perú. Más fácil de llevar a todos lados y es mucho más pequeña. Nuevamente, vean lo pequeña que es. Súper compacta. Miren mi mano al costado de la cámara. Pero bueno, sigamos con el vídeo del día de hoy. Quiero hablar sobre cuál es el mejor antivirus para el 2022. Vale la pena incluso utilizar un antivirus en Windows hoy en día, que es de Android, que hay otros sistemas operativos. Vamos a darle un vistazo al tema. Antes de continuar, quiero invitar a todos a suscribirse al canal. Si son nuevos por aquí, denle click al botón de suscribirse. Click en la campanita. Y por supuesto, dejen un comentario en la parte de abajo que siempre estamos destacando a los mejores comentaristas del canal. Acá tienen algunos de los comentarios que han dejado en el último vídeo. Y acá tienen otros cuantos más. Muchísimas gracias por participar. Deja tu comentario, deja tu saludo, comenta lo que quieres, un emoji, lo que sea. Y pues, bienvenido a la comunidad. También quiero agradecer a todos los Patreons que están colaborando siempre a la creación de contenido. Muchísimas gracias por ser parte de Patreon. Porque gracias a ustedes es que se puede seguir generando vídeos para este canal de YouTube y futuros contenidos. Además, pueden participar para sorteos exclusivos si están en el rango de 3 dólares al mes. Se viene un sorteo del Nintendo Switch que usaba antes una vez que salga la reseña del Switch OLED. Así que si quieres tener un Nintendo Switch, únete a la comunidad en patreon.com.ar Ahora sí, continuamos con el vídeo. Lo primero que te recomendaría es asegurarte de si realmente necesitas un antivirus. Nuevas versiones de Windows en las laptops modernas traen ya Microsoft Defender, un antivirus hecho por la misma empresa. Que nos trae un gran nivel de protección en test independientes. Siempre está figurando entre los mejores y los más confiables. Así que si son personas que no visitan páginas de dudosa procedencia, que no hablen links acortados de personas desconocidas. Entonces lo más probable es que quizás ni siquiera necesites un antivirus. Atrás quedaron los días de Windows XP, de Windows 7, donde entrar a internet sin un antivirus era básicamente arriesgar a tu computadora. Convertirse en un caldo de cultivo de virus. Así que si ya tienes cierto nivel de criterios, cierto nivel de conocimientos. Lo más probable es que ni siquiera necesites un antivirus. Porque ninguno es 100% seguro y utilizando Microsoft Defender con servicios que te permiten enviar un archivo de dudosa procedencia. Para que sea revisado por múltiples antivirus como los que vamos a ver en el final son recursos excelentes. Quizás ni siquiera necesites instalar nada que esté consumiendo memoria, recursos, etc. Ahora si de todas maneras están dispuestos a instalar un antivirus de otra empresa, primero quiero mostrarles una página web que se encarga de manera independiente de probar todos los antivirus cada cierta cantidad de meses para saber en qué nivel de protección están. Y se llama AV-Test, así que vamos a darle un vistazo. Esta es la web, se llama AV-Test y como pueden ver está disponible también en español. Nos vamos a Tests, vámonos a Windows. Acá pueden ver protección, rendimiento y usabilidad. Vean el puntaje de Defender de esta prueba, como les digo, independiente 666. Es un antivirus bastante bueno que ya está incluido en Windows. Por estas razones es la que digo que quizás la mayoría de personas no lo necesite. Ahora, ¿qué antivirus recomiendo además de Microsoft Defender si están buscando una alternativa independiente? AVG me parece muy bueno. Es bastante ligero, bastante eficaz, está disponible para Windows también. Y de verdad, como les decía, es uno de los que mejor rankea en esto acá. Avast a veces me ha dado resultados no muy buenos, por eso yo prefiero AVG frente a Avast como una alternativa gratuita. ¿Y qué hay de los antivirus de pago? ¿Hay alguno que valga realmente la pena? Hay muchos que a veces terminan convenciéndonos de que la solución puede ser peor, o el remedio puede ser peor que la cura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Norton, que realmente es terrible porque te mandan pop-ups muy fastidiosos que terminan, digamos, empeorando mucho la experiencia de usuario. McAfee también, cuando está por vencer tus suscripciones, terrible para spamearte a cada rato. Yo es la única que recomiendo de pago y que me ha parecido interesante, pero igual digo, creo que las versiones gratuitas son más que suficientes. Pero igual, si necesitas esta tranquilidad de pagar por un servicio, Bitdefender me parece la mejor en ese sentido. Este es Bitdefender, tenemos el Total Security que por aproximadamente 126 soles, que viene a ser unos 40 dólares, aproximadamente 30 dólares, puede proteger 5 dispositivos y es un plan anual. Así que dentro de las versiones de pago creo que Bitdefender es la que más me gusta, pero nuevamente yo les aconsejaría primero probar con las versiones gratuitas de las aplicaciones recomendadas. Ok, de repente se decidieron entonces usar Microsoft Defender o AVG, pero entonces, ¿cómo hacemos con un archivo que tiene una dudosa procedencia? En esos casos yo les recomendaría subir este archivo a páginas como AnyRun o VirusTotal, porque lo que hacen estas páginas es revisar este archivo en múltiples antivirus por nosotros para verificar si en efecto es un archivo válido o inválido. Así que voy a mostrarles cómo funciona. VirusTotal creo que es la más conocida de todas y lo único que tenemos que hacer es arrastrar un archivo para poder verificar su autenticidad. Por ejemplo, yo arrastro acá un APK de Android a VirusTotal y esto lo que hace es revisar el archivo en múltiples antivirus. Pueden ver acá a VAST, Bitdefender, todos los que hemos visto y nos dice si se ha detectado algún archivo utilizando el HashMD5. Es decir, este archivo ya ha sido subido por alguien más antes y como pueden ver nos muestra que es totalmente seguro. Y esta es una gran manera de verificar la autenticidad de archivos que recibimos y no sabemos su procedencia. Es decir, en lugar de depender de un antivirus que hemos comprado, acá podemos subir un archivo para que sea revisado en múltiples antivirus para verificar por supuesto si tiene algún Trojan o algún malware, etc. Así que yo creo que esta combinación de utilizar Microsoft Defender para la mayoría de casos tener cierto nivel de criterio pero no estar abriendo cualquier link malicioso. Incluso pueden pasar links por este VirusTotal y usar VirusTotal o también acá tengo otras herramientas Any.Run o Hybrid Analysis que son tres webs que nos permiten subir archivos y verificarlos. Es la manera más segura de navegar por internet. Yo les recomendaría esto entonces. Activar Microsoft Defender, tener nivel de criterio para no estar cliqueando cada link que nos llega, sobre todo los que vienen de dudosa procedencia. Y si tienen un archivo que es un documento o algo que quizás le genere cierto nivel de duda, mándenlo a una de estas webs para revisarlo múltiples veces a través de múltiples antivirus. Bueno amigos, espero que este video les haya sido de utilidad. Me comentan también que tal vez pareció la calidad de video comparado con el resto del canal. Ahorita estoy grabando todo en 4K a 24 cuadros por segundo. Esta CB1 no puede grabar a 4K a 60 pero sí puede grabar a 1080 a 60. Sin embargo decidí hacerlo en 4K para ver el consumo de batería. Este video más o menos me tardó una media hora en grabar y se ha bajado un cuarto de batería. La batería no es la mejor, yo también he usado la RX100 que es la misma versión de esta cámara de Sony pero un poquito más cara. Pero está funcionando bastante bien, me gusta mucho lo compacta que es. Así que comentenme en la parte de abajo que les pareció la calidad, si es la calidad aceptable de las que estamos acostumbrados a ver en el canal de YouTube. Y por supuesto ya nos estamos viendo muy próximamente. No se olviden que tenemos un Patreon en patreon.com.ar y nuevamente muchas gracias por ver, compartir el video. Ya nos estamos viendo muy próximamente. Yo soy Arturo, chao. Yo soy Arturo Siempre. ¡Gracias por ver! Gracias.